Él toma el corazón Él toma las malas, al menos de ella Él toma el corazón Él toma el corazón Él toma el corazón, mel Nerf Él toma la cárcel Es que el Himalá me olvidará, que no es quita otra tienda más, por favor, nos vamos a ver. Es que el Himalá me olvidará, que no es quita otra tienda más, por favor, nos vamos a ver. Amén. Amén.